Hola, hola, qué tal, damas y caballeros, qué tal, cómo están, muy buenas tardes, contentísimos de poder estar en este gran escenario multicolor, se encienden las luces, las pantallas, para empezar con este gran concierto virtual, despidiendo este hermoso Santiago, hasta Huatacama, Taita, Shanti, con nuestra cantautura del amor, Mariflor, Gómez, y hoy de esta Super Pacíficos de América, bailando, bailando, gozando, bailando, gozando, bienvenido a Taita, Shanti, y hasta Huatacama, todos decimos hasta Huatacama, Taita, Shanti, arriba, arriba, más de Brasil, baño, para mis hermanos que se encuentran en todo el Perú, vamos, vamos, Díselo ¿Dónde está mi madre? Pregunto a todo el mundo, ¿dónde está mi madre? Porque nadie me responde, hasta los doctores se niegan a responder, mi dolor tan grande, me callo en mi corazón ¿Dónde está mi madre? Pregunto a todo el mundo, ¿dónde está mi madre? Porque nadie me responde, hasta los doctores se niegan a responder, mi dolor tan grande, me callo en mi corazón Dios mío, te imploro, calma todo este dolor, no te llevas mi madre, la razón de mi existencia, que triste es la vida, que vivimos todo el mundo, me duele en el alma, no soporto este dolor Dios mío, te imploro, calma todo este dolor, no te llevas mi madre, la razón de mi existencia, que triste es la vida, que vivimos todo el mundo, me duele en el alma, no soporto este dolor Que triste es la vida, que triste es lo que estamos pasando, que triste estamos viviendo en estos momentos, vamos super pacíficos de América, Mary Flor Gómez para ustedes con cariño ¿Dónde está mi madre? Pregunto a todo el mundo, ¿dónde está mi madre? Porque nadie me responde, hasta los doctores se niegan a responderme, que dolor tan grande, me callo en mi corazón Dios mío, te imploro, calma todo este dolor, no te llevas mi madre, la razón de mi existencia, que triste es la vida, que vivimos todo el mundo, me duele en el alma, no soporto este dolor Recibe a su corazón, una vuelticita, otra vuelticita, otra vuelticita, otra vuelticita, sombreros arriba, sombreros arriba Una más, una más, una más Que baila esta goza Mari, 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 flor, mari, 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 flor, mari, 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 flor A todo sabor Muévete, muévete Si no tengo a mi madre, ¿para qué quiero esta vida? Si no la tendré nunca a mi lado Si no tengo a mi madre, ¿para qué quiero esta vida? Llena de tristeza y sufrimiento Si no tengo a mi madre, ¿para qué quiero esta vida? Si no la tendré nunca a mi lado Si no tengo a mi madre, ¿para qué quiero esta vida? Llena de tristeza y sufrimiento Ay, su vida Eso sí, por eso, Mari, flor Mire a tu madre, espércala Amala Dedícate tu tiempo a ella Dale amor En este concierto maravilloso Para todo el Perú con cariño y sentimiento ¡Canta Mari, flor, come! ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, maldito! Y como siempre, con el cariño grande Para todos nuestros hermanos que se encuentran en los barricónditos de nuestro querido Perú Para nuestros amigos santiagueros, ganaderos Que se encuentran acá en Huancabelica, en Cerro de Pasco, en todas partes Tú sabes que en toda parte siempre nos dedicamos a la ganadería ¡Wow! Para ellos con mucho cariño ¡Eh, Mari, flor! Queremos rendir homenaje a nuestros hermanos A nuestros amigos, familiares, paisanos Que nos dejaron, nos llevaron a la delantera Vamos a hacer un justo homenaje Con un minuto de silencio Solo pido a nuestro divino Señor Que haya resignación en cada uno de sus corazones Un minuto de silencio Al toque del saxo Un minuto de silencio Con cariño para nuestros hermanos Nuestros hermanos que partieron al más allá Y desde el cielo nos cubren con su manto de bendiciones Como alguien dijo, la vida continua, Mari Flor Hay por qué luchar Tenemos nuestros hijos, tenemos nuestra familia Tenemos muchos propósitos Seguir luchando y seguir batallando por lo que queremos Por lo que analizamos Vamos a continuar con esta bonita transmisión Para hacer un gran concierto, Mari Flor Muchísimas gracias, Rolly, por el pase Muy buenas tardes, queridos amigos del Perú Y de todo el mundo entero Que están sintonizando a través de nuestra transmisión Por nuestra página, Mari Flor Gómez, la cantautora del amor De verdad estoy muy feliz, muy contenta De poder estar todavía con vida Igual que ustedes Pero a la vez también Con mucha tristeza Porque se van nuestros seres queridos Porque se van nuestros amistades Nuestros amigos Nuestros padrinos Para cada uno de ellos Nuestro sentido pésame Desde aquí A nombre de Mari Flor Gómez Y toda la producción De Mari Flor Gómez Gracias, queridos amigos Por apoyar A tu humilde servidora Con un granito de arena Gracias A todos los auspiciadores A todos los grandes empresarios Nuestros hermanos provincianos Por compartir nuestra música Una vez más Quiero agradecer A todo ello Por aportar un granito de arena Para poder llevar en alto Este acontecimiento Mil bendiciones Y ahora sí Les cantaré con mucho amor y cariño Estas hermosas canciones Esperando Que sea el agrado de cada uno de ustedes Gracias Internacional Super Pacíficos de América Y Mari Flor Gómez Hasta Huatankama Huatashar Al fin Arrollando por donde pasa Con su voz angelical Vamos a bailar Vamos a gozar Esc Una vuelticita más Otra vuelticita más Una vuelticita más Otra vuelticita más Del Perú Para el mundo entero ¡Ella es Marilor Gómez! ¡Sí, señor! ¡Júbete! El avión ya tiene que partir muy lejos En el que irás llevando ilusiones Cuando te marcharas buscando un futuro Para nuestro fin y tu cariño mía ¡Paso! El avión ya tiene que partir muy lejos En el que irás llevando ilusiones Cuando te marcharas buscando un futuro Para nuestro fin y tu cariño mía ¡Ay, mira! Cada día piensa que te esperamos En la casa donde juntos construimos Llévate como recuerdo mis caricias Llévame sellada en tu corazón ¡Estás haciendo cierto! Cada día piensa que te esperamos En la casa donde juntos construimos Llévate como recuerdo mis caricias Llévame sellada en tu corazón ¡Nada más! Para todos nuestros compatriotas Para mis amigos Para todos nuestros hermanos en Italia En Argentina, Estados Unidos Chainacho y Chamanacho ¡Arriba! Jesús Balvin Gracias por tu cariño Gracias por tu apoyo El avión ya tiene que partir muy lejos En el que irás llevando ilusiones Cuando te marcharas buscando un futuro Para nuestro fin y tu cariño mía ¡Eso es! El avión ya tiene que partir muy lejos En el que irás llevando ilusiones Cuando te marcharas buscando un futuro Para nuestro fin y tu cariño mía ¡Ay! Cada día piensa que te esperamos En la casa donde juntos construimos Llévate como recuerdo mis caricias 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 Arriba mis padrinos Mis padrinos de aniversario ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuentecita! ¡Eso! Perdóname si me ves llorar Es que no puedo soportar Nunca nos habíamos alejado antes Perdóname si me ves llorar Es que no puedo soportar ¡Ahora! ¡Es más que da! ¡Sí llora, sí llora! Perdóname si me ves llorar Es que no puedo soportar Nunca nos habíamos alejado antes Perdóname si me ves llorar Es que no puedo soportar Te juro, amor, te voy a extrañar Te extrañaré ¡Dile! ¡Ay, ay, ay! Y si un día te vas para siempre Será más fuerte el dolor que siento por ti Resilgación, resignación de tu corazón, Madiflor Hay que ser fuerte Y llorar ¡Hacia la vida! Para ti Juancito Mesa Fabiola Vilcañaupa Salvador Auchi Para ti, Nelson Busco Carhuamaca La chinita de Huancán Y el querido Fincero Para Illa, Joaquín Domingo Ramos En Huancacho ¡Toda la vida! Una más Una vueltecita más Juancito Rojas al auto Siempre con local recepciones El Palacio Dorado ¡Eso, eso, 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 eso! Flores a mi tumba Alza la mano si te gusta vacilar Alza la mano si te gusta vacilar Alza la mano si te gusta vacilar Escúchala esta canción y no llores, Rolly Ahora, cátalo Cuando mañana yo ya no estoy Y deje este mundo para siempre Ay, me siento, te darás cuenta De lo que nunca me valoraste Cuando mañana yo ya no estoy Y deje este mundo para siempre Ay, me siento, te darás cuenta De lo que nunca me valoraste Recordando mi nombre llorarás Recordando mi nombre sufrirás Llevarás flores a mi tumba Pero de nada te servirás ¡Eso! Recordando mi nombre llorarás Recordando mi amor te sufrirás Llevarás flores a mi tumba Pero de nada te servirás En vida se da amor Así es En vida valora lo que tienes Escucha Porque mañana cuando se va Que nada servirás ¡Eso! ¡Esto es! ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Lo nuevecito Perú! ¡De la Santiago de la Amor! ¡Mariflor Pópez! Cuando mañana yo ya no estoy Y deje este mundo para siempre Ay, me siento, te darás cuenta De lo que nunca me valoraste ¡Otra vez, otra vez! Cuando mañana yo ya no estoy Y deje este mundo para siempre Y deje este mundo para siempre Ay, me siento, te darás cuenta De lo que nunca me valoraste Recordando mi nombre llorarás Recordando mi amor te sufrirás Llevarás flores a mi tumba Pero de nada te servirás Para ti, para ti Para ti, Leo Gómez Mesa Y deje este mundo para siempre Y deje este mundo para siempre Y deje este mundo para siempre Nadie vive para siempre Sí, 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 sí Y deje este mundo para siempre 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 Así, sí, sí, sí ¿Dónde está mi madre? Pregunto a todo el mundo ¿Dónde está mi madre? Porque nadie me responde Hasta los doctores Se niegan a responderme Y qué dolor tan grande Siento yo en mi corazón ¿Por qué, Dios mío? ¿Dónde está mi madre? Pregunto a todo el mundo ¿Dónde está mi madre? Porque nadie me responde Hasta los doctores Se niegan a responderme No me quedo lo tan grande, siento yo en mi corazón Dios mío, te imploro, calma todo este dolor No te llevas mi madre, la razón de mi existencia Qué triste es la vida, que vivimos todo el mundo Me duele en el alma, no soporto este dolor No llores así Eddie Aranga, allá en Italia Sotilo Orihuela Para ti Juancito Alaria Pérez Si no tengo a mi madre, para qué quiero esta vida Si no la tendré nunca a mi lado Si no tengo a mi madre, para qué quiero esta vida Llena de tristeza y sufrimiento Llena de tristeza y sufrimiento Eso sí Titulado Madre Para ti, Cleversito Ibarra y Mariflora Gómez Lo nuevo, lo nuevocito Esta canción es una primicia Para Yolanda Cóndor Tarazona Y su linda hija Estefanía Navarro Para su yerno con cariño, Marlon Espinal Integrante de Super Pacíficos de América Raulito Valer Torres Cuando mañana yo ya no esté Y de este mundo para siempre Ahí recién tú te darás cuenta De lo que nunca me valoraste Otra vez Cuando mañana yo ya no esté Y de este mundo para siempre Ahí recién tú te darás cuenta De lo que nunca me valoraste Recordando mi nombre llorarás Recordando mi amor sufrirás Llevarás flores a mi tumba Pero de nada te servirás Recordando mi nombre llorarás Recordando mi amor sufrirás Llevarás flores a mi tumba Pero de nada te servirás Para todas las personas Que adquirieron su entrada Vamos a saludar Así es Maximiliano Malti Dávila Cecilio Sotomaldi Marcelino Sotomaldi Siempre con la institución Sumafiacta de Acobamba Para ti Giotto Bariona Gracias por el auspicio Con la bolsa el emperador Josecito Quispeyachi Por Vilques Juan Cayo Cuando mañana yo ya no esté Y de este mundo para siempre Ahí recién tú te darás cuenta De lo que nunca me valoraste Escúchate, escúchate Cuando mañana yo ya no esté Y de este mundo para siempre Ahí recién tú te darás cuenta De lo que nunca me valoraste Recordando mi nombre llorarás Recordando mi amor sufrirás Llevarás flores a mi tumba Pero de nada te servirás Ya saben amigos Si tienes al lado a la persona que ama Escucha, escúchate Amala Dile Quierela Respétala Respétala y varólala Hay que valorar Que nadie tiene la vida comprada Por eso valora lo que tienes Antes que sea demasiado tarde Vamos con los saluditos Paulita Janto Quispe En Huancabelita Victoria Galicio En Huancayo Así con cariño Cerilo Martínez Cueva Allá en la selva central Y chanate haciendo historia Valora lo que tienes en vida Nadie es eterno en este mundo Valora lo que tienes en vida Nadie vuelve del sueño eterno Valora lo que tienes en vida Nadie es eterno en este mundo Valora lo que tienes en vida Nadie vuelve del sueño eterno Estudio Virtual Atejuta Producciones Con cariño Ay, ay, ay Y para los residentes Del Drestito de Santiago De Tucumá Pampa Suancabelica Antonio Escobar Ángel Inciso Rolando Chaguayas Zacarías Castro Buena cintura, buena cadera Buena cintura, buena cadera No te detengas, no te detengas Muevete Rol Sigue el ritmo, sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el ritmo, sigue el sabor Que bonito, que bonito Vamos a saludar a nuestros auspiciadores Rolí, por favor Bienvenida, gracias, salen de la gente Útil Nelson Pérez, gracias hermano Por tu apoyo incontencional Gracias a la gente útil, 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 útil Sensacional y extraordinario La casaca La casaca, hoy día tenemos canastas también Vamos a sortear a casacas Muchos regalos Ya se viene el sorteo de las casacas Hay que mostrar El detalle, el detalle El detalle, el detalle El detalle, el detalle Cámara, por favor Tú tienes buena vista Ahí está Buena vista De la misma manera también agradecida La bordaduría Nati De Nathalie Chávez Y Hugo Casavirca Efectivamente Rolí El día de hoy estamos luciendo este hermoso vestuario Gracias a Nathalie Chávez Bordadurías Nati Gracias por ese cariño Una mostradita por favor Esto Marislo Qué belleza Ya sabes Tú quieres vestirte Lucirte así como Marislo Gómez Acude a Bordaduría Nati De Nathalie Chávez La misma manera también agradecer A Bordaduría Susi De Susana Barbarón Y Bonnie Quintana Así es Gracias a vos Querido amigo Rolí Casi casi para terminar con los oficiadores Agradecer también A la marca de bolsa El Emperador Buena Geotón Pariona Gracias también por tu apoyo incondicional De la misma manera también Apolos Matix De Persi Berrospi Martínez Y Aposa Gracias también a Frenos Y Embragues Al toque Al toque de Raulito Valer Torres En Huancayo En Tambo Eso Extraordinario Tomás y Culmino Y damos pase a Fabuloso Ay, ay, ay De verdad que impresionante Marislo Recibir tanto cariño Tanto oficio De verdad Grandes amigos Todos que sinceramente Se están apoyando En este gran concierto virtual No es fácil realizar un evento De esta magnitud Agradecer a Eventos Omar De Omar Mendoza También De la misma manera también A Pastelería Briseli De Erlices De Erlices Querido su entrada Rodrigues Lermo Desde Estados Unidos Para toda la gente maravillosa Que está en diferentes lugares De nuestros compatriotas En Italia España Estados Unidos En Colombia Ecuador Que se han conectado Vamos a seguir con los saludos Y empezamos también Con nuestra música Efectivamente para nuestros hermanos Que se encuentran también En las diferentes sierras En donde también Con qué cariño Con qué amor Están recepcionando Esta gran transmisión Bueno Un saludo cordial también Para Roger Castro Para Robert Castro La Dinastía Castro Para Magali Castro Gracias Para Carlos Castro Adela Taxa Hablando de Carlos Hablando de Carlos Hay que agradecer Gracias Carlitos Castro A toda la familia Castro Por darnos esa oportunidad De poder seguir difundiendo Nuestro folclor En el local Casa Blanca La Finca Gracias Que Dios lo bendiga Y ahora sí Arrancamos con nuestra música Vamos a cantar ¿Por qué te fuiste? Ahora sí Súper pacífico Por favor ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Si tú sabía que yo te amé Vamos muchachos Entonces Listo Ahora sí Hay bastante Vamos a cantar Si nos escriben la primicia Vamos a cantar las primicias El avión Flores a mi tumba Y madre Tres temas Que se estará Cantando Al pedido de ustedes Así que voten Por su tema favorita Para poder seguir cantando Esas canciones Señoras y señores Siempre estaremos Vamos a hacer tu corazón Con la humildad En la trayectoria Ella es La santiaguera del amor Pariflor Aclarando La santiaguera del amor no La cantautora del amor La cantautora del amor La santiaguera del amor Es de otra persona Quiero aclarar La santiaguera del amor Le rectifico Rectifícate por favor Porque no me pertenece La cantautora del amor La cantautora del amor Eso es El que tiene boca Se equivoca Pariflor Otra Bueno la doña No va a decir eso Ok Seguimos Rolly Santa, 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 Santa Vamos Julia Chilingano Chinchay Eso ¡Echa! ¿Por qué te fuiste de mi vida sabiendo que te amas? ¿Por qué te fuiste si nunca te di motivo? Reciorero me eriste el corazón Eso ¿Por qué te fuiste de mi vida sabiendo que te amas? ¿Por qué te fuiste si nunca te di motivo? Reciorero me eriste el corazón Reciorero me eriste el corazón ¡Oh, oh, oh! Maldigo el momento de haberte conocido Sin saber que eres traicionero Que no me duele, eres de mi corazón herido Solo en las cantinas calmo mi dolor Maldigo el momento de haberte conocido Sin saber que eres traicionero Que no me duele, eres de mi corazón herido Solo en las cantinas calmo mi dolor Ya se viene el sorteo A compartir se dijo Y decimos todos ¡Astahuatán, jamás, taita, shanti! ¡Aprender sus músicas favoritas! ¡Saturdido! ¡Defuigado! ¡Y esperanza justo! ¡Por mi carajo, un cacho! ¡Dale con ganas! ¡Dale con ganas! ¿Por qué te fuiste de mi vida sabiendo que te amaba? ¿Por qué te fuiste si nunca te dimotivo? Traicionero me eriste el corazón ¡Maldigo el momento de haberte conocido! Sin saber que eres traicionero ¡Como me duele, eres de mi corazón herido! Solo en las cantinas calmo mi dolor ¡A la lluvia! ¡Ay, ay, ay! ¡Baila que baila! ¡Goza que goza! ¡Baila que baila! ¡Goza que goza! ¡Con la cantautura del amor! Marisdor ¡Sí, sí, sí! ¡Así me gusta! La cantautura del amor, ¿eh? ¡Con sabor! ¡Estilo! ¡Y calidad chiquita! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Yo no quiero sufrir más por un amor Dame fuerza, Dios mío, te lo pido Quiero arrancarlo de mi corazón Casi olvidarlo para siempre ¡Chiquita! Yo no quiero sufrir más por un amor ¡Basó! Dame fuerza, Dios mío, te lo pido Quiero arrancarlo de mi corazón Así olvidarlo para siempre ¡Opa! Bailando, gozando, bailando, gozando Bailando, gozando ¡Pero es que rima mi Santiago! ¡Baila Santiajera! ¡Baila Santiajera! ¡Baila Santiajera! ¡Baila Santiajera! ¡Así se baila! Si me ves llorando Si me ves sufriendo Es porque lo nuestro ha terminado Si me ves llorando Si me ves sufriendo Es porque lo nuestro ha fracasado Si me ves llorando Si me ves sufriendo Es porque lo nuestro ha terminado Si me ves llorando Si me ves sufriendo Es porque lo nuestro ha fracasado Fueron tantos años, tantos años juntos, compartimos penas y alegría Ahora me pides, me pides el divorcio, como si fuera fácil olvidarte Fueron tantos años, tantos años juntos, compartimos penas y alegría Ahora me pides, me pides el divorcio, como si fuera fácil olvidarte Vamos carnitos nateros Marlon Espinal Siempre con Internacional Super Pacíficos de América ¡Eso! ¡Pero sea buena! ¡Royer Corco! ¡Bate, date, date una vueltita! ¡Bate, date, date una vueltita! ¡Ahora! Si me ves llorando, si me ves sufriendo, porque lo nuestro ha terminado Si me ves llorando, si me ves sufriendo, porque lo nuestro ha fracasado ¡Así es! Si me ves llorando, si me ves sufriendo, porque lo nuestro ha terminado Si me ves llorando, si me ves sufriendo, porque lo nuestro ha fracasado Fueron tantos años, tantos años juntos, compartimos penas y alegría Ahora me pides, me pides el divorcio, como si fuera fácil olvidarte Fueron tantos años, tantos años, tantos años juntos, compartimos penas y alegría Ahora me pides el divorcio, como si fuera fácil olvidarte ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Ay! ¡Edi Aranga en Italia! ¡Vamos Héctor A.D.! Desde Imperia, Italia ¡Eso! 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 Así habrá sido nuestro destino ¡Así habrá sido nuestro destino ¡Eso! 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 Y aparecí un tren Mucho tiempo fingiste quererme No fuiste sincero Me engañabas una y otra Es lo peor que has hecho tú conmigo Mucho tiempo fingiste quererme No fuiste sincero Me engañabas una y otra Es lo peor que has hecho tú conmigo Radio Éxito TV Purito Primicias en Huancayo Para ti Santiago, para el mundo Desde Salcabamba, querido Producción El Caján Para ti Macedonio Rojas, Meri, suya La gente linda de casaca Mayda Grispatri Felizario Quiero comer, quiero emborracharme Para olvidarte Ya no quiero tenerte en mi mente Quiero olvidarte ya para siempre Quiero comer, quiero emborracharme Para olvidarte Yo no quiero tenerte en mi mente Quiero olvidarte ya para siempre Mucho tiempo fingiste quererme No fuiste sincero Me engañabas una y otra Es lo peor que has hecho tú conmigo Mucho tiempo fingiste quererme No fuiste sincero Me engañabas una y otra Es lo peor que has hecho tú conmigo ¿Sí o no? Todo se paga, todo se paga Todo se paga en esta vida, Mariflor Así es Leo Gómez Mesa Armandito Sánchez Félix Para ti Luis Haz docente Haz docente Te olvidaré Yo te olvidaré Te sacaré de mi mente para siempre ¿Cómo dice? Te olvidaré Yo te olvidaré Hasta de tu nombre me olvidaré ¡Otra vez! Te olvidaré Yo te olvidaré Te sacaré de mi mente para siempre ¡Cantamos todos! Yo te olvidaré Yo te olvidaré Hasta de tu nombre me olvidaré ¡Eso! No hay un mal que dure cien años Que un cuerpo que lo resista, Mariflor ¡Rile, rile! Todo se olvide la vida ¡Jajay! Y ahora el querido sincero ¿Cómo se baila? Baita, baila, baila, baila Goza, 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 goza Fíjabu loco, fíjabu loco Para Radio Supernauno Para la empresa musical ATJ Producciones Para Cinza TV Para ti Kevin Yaranga Takunan Levanta la mano Tú que no se está viendo hermano Levanta la mano ¡Eso! ¡Chas, chas, 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 chas Para Radio Metropolitana Gracias Ese pasito, ese pasito Borito Santiago Para ti Miguelito Pomayay Para Radio Mix Purcahuaracra Aquí están los saludos ¿Dónde están mis saludos? Para Pleno Siembrales Vamos al toque Raulito Valer Torres Levanta la mano Levanta la mano Una vueltasita más Otra vueltasita más Una vueltasita más Para la gente que está bailando de casita Para la gente que está disfrutando A través de su celular Para Percy Aliaga Desde Plaza Vitarte Para el gerente Percy Aliaga Presidente, ¿no? No es gerente Presidente, claro Sí, el presidente de Plaza Vitarte A Promec Percy Aliaga Siempre por chungos bajos Ay, ay, ay Para ti Cirilo Martínez Cueva Desde Pichanaque Un huancayino Que vive a puro café Qué buena, qué buena Para mi ser Seguimos con el chacatán Para mi ser hermano Que siempre después se dedican ¿Y dónde está el violín, Carlitos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la chacra? Salud especial Ay, ya ¿Dónde está? Ay, ya Vamos a seguir saludando entonces A toda la gente que se ha conectado Para ti A ver, a ver, a ver Carencita Quispe El tema madre nos dice Wow Humberto Slava Huaraca El tema del avión Muy bien Vamos a seguir cantando entonces El giste del momento del avión Dice El giste del momento del avión Yuri Fernández Siempre por Huancayo Muchas felicidades Gracias, querido amigo Lilia Felipa Mayaupoma Barzola Ahí está La familia Mayaupoma Barzola Desde Jauja Con mucho cariño Para todo ello Para ti Diógenes Huamaní Su tema favorito es ¿De quién? Su tema favorito es El avión El avión Miriam Moníber Romero Tema madre Por favor Humberto Slava Huaraca Nos dice Que cantemos El avión Marino Torres Para la familia Torre En el norte Los Olivos Carlitos Lazo Zapayanay Qué lindas canciones Muy bien Están votando más Por madre Flores a mi tumba Y el avión Muy bien Entonces vamos a seguir cantando Se disputa el avión Mari Sí, sí, bastante Mari y el cariño sincero Para nuestros grandes amigos Para Antonio Huaman Estaban Para Braulio Ramírez Marcos Castro Parquito Mancilla Jaime Bedites Walter Díaz Marlon Espinal Yuel Nateros Excelente Los chicos de la plana De la orquesta Hoy nos acompañan Esta fiesta de transmisión En vivo Rolly Efectivamente Agradecer también Pues a los Mil cuatrocientos Cuántas visualizaciones Ahí está Cuántos ojitos hay Para Wilder Monroy Para Wilder Monroy Judith Ramos Ahí está el señor Raulito Apaglia De los emperadores En Suecia Con mucho cariño Junto a toda su familia Disfrutando De nuestras canciones Santiago Para Carlitos del Valle Con mucho cariño Para Bacancitos De Acobamba Por favor Erlices Condori Uno de nuestros Grandes auspiciadores De la pastelería Bricelli Con cariño Armando Sánchez Félix Nos dice Incontrastable Huancayo Perú Éxitos Mariflor Gracias a todos Los huancainos Por darnos ese cariño Ese respaldo Nosotros Mientras hay Vida y salud Como vuelvo a repetir Estaremos cantando Hasta las últimas Si o no Favo Todo se puede Todo se puede Para nuestro gran amigo Así es Para la familia Quispe Siwin Allá en Jatumpata Lircay Que están En la Víspera Víspera Así es Hasta de fiesta Santa Rosa de Lima De verdad ¿Para qué me das caña? Yo te dije Yo te dije Se seca Se seca mi boca Si tuvieran agua Me pueden pasar un poquito Por favor Dejan la agüita No dejan cañacito Ahí está Por favor Pásame un poquito De agua Que tengo mi vaso Ahí donde está la maleta Agua Petita por favor Sí ¿Por qué? Bueno aprovechando también Para saludar A detergente útil Para casaca Marca Cris Patry Que ya se viene a sorteo Quiero seguir saludando A la familia De Jatumpata Lircay Efectivamente Que nos había hecho El contrato Para el día de hoy O sea El día de hoy Deberíamos de estar Allá en Jatumpata Lircay Supuestamente Cantando Para toda la gente Maravillosa De Lircay Compartiendo momentos Alegres Pero ya saben amigos Solamente virtualmente Lo haremos Para ustedes Para la familia Quispe Sivín Para su esposa Para la familia Belito Para la familia Poma Con mucho cariño Que están de mayordomo En honor a nuestra patrona Santa Rosa de Lima Efectivamente Con mucho amor y cariño Vamos a seguir saludando Para toda la familia hermosa Jessy Quispe El tema madre Carol Mendoza Malma Nos pide Nuestras primicias Entonces Vamos a cantar Los tres Los tres primicias Cantamos madre El avión Madre El siguiente tema Flores a mi tumba Flores a mi tumba Maestros Listo Maravillosa Listo Se me seca la garganta Dice que bien dice el dicho Y no está mal dicho Al que canta Claro Tú sabes El que canta Y el que toca El que a ti Se me seca la garganta Viene corriendo Claro De ley Salud Aunque la religión No me permite Pero Salud Familia Bendite mucha En Huancayo El aprecio Sincero Para la familia Ojeda Mensajeros Yacobamba Integración cultural Pichos Santa Rosa de Valle Elvis Copete Me dice Dos corazones Dos corazones Solamente te he enviado Para ti Solamente Exclusivo Normita Huarcaya Huilica Y para su querido Esposo William 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 Huacho Con cariño Allá en España Vamos a cantar el tema El avión Pero no llores Normita Carol Mendoza Malma Ahí está Medrida Ibarra Buitrón Nos dice Canta el tema Madre Muy bien Vamos a cantar Entonces Tema madre Vamos papi Están fuertes los temas Con su tercera Vamos a con la seda Nuestro grandioso público Para nuestro público Lo más primero Continuamos con nuestra Cantautura del amor Marislor Gómez Volvimos Llegamos Volvimos Llegamos Volvimos Llegamos A tu corazón Perú Así es Aquí está Ahora sí Ya me siento mejor Qué belleza Marislor Ahora sí Ahora sí Dale Dale Ey Ey ¿Dónde está mi madre? Porque nadie me responde ¿Dónde está mi madre? Porque nadie me responde ¡Eso! Hasta los doctores Se niegan a responder Me quedo un montón grande Se vuelve en mi corazón ¡Sí, así es! ¿Dónde está mi madre? Porque nadie me responde ¿Dónde está mi madre? Porque nadie me responde Hasta los doctores Se niegan a responderme ¿Qué dolor tan grande? Siento yo en mi corazón Dios mío Te imploro Calma todo este dolor No te llevas mi madre La razón de mi existencia Ahora Qué triste es la vida Que vivimos todo el mundo Me duele en el alma No soporto este dolor ¡Ay, ay, ay! Dios mío Te imploro Calma todo este dolor No te llevas mi madre La razón de mi existencia Qué triste es la vida Que vivimos todo el mundo No me duele en el alma No soporto este dolor Freddy Cántaro Cano Gladys Uruncuy Siempre en mi corazón Gracias por tu apoyo Freddy Cántaro Freddy Cántaro Freddy Cántaro Nos vamos a Bacicancha Huancaño Salucha, salucha Aunque siga con agüita Freddy Cántaro Hermosa Ay, ay, ay En la bodina ¿Dónde está mi madre? Porque nadie me responde ¿Dónde está mi madre? Porque nadie me responde Hasta los doctores Se niegan a responderme Qué dolor tan grande Siento yo en mi corazón ¡Correcte! ¿Dónde está mi madre? Porque nadie me responde ¿Dónde está mi madre? Porque nadie me contesta Hasta los doctores Se niegan a responderme Qué dolor tan grande Siento yo en mi corazón ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dios mío Te imploro Calma todo este dolor No te llevas mi madre La razón de mi existencia Qué triste es la vida Que vivimos todo el mundo Me duele en el alma No soporto este dolor ¡No he hecho de dolor! Calma todo este dolor No te llevas mi madre La razón de mi existencia Qué triste es la vida Que vivimos todo el mundo Me duele en el alma No soporto este dolor Para toda la familia Allá en Huancaño En la selva central Los residentes De Huancaño En San Martín de Pangoa Para todos mis grandes amigos Y el cariño sincero Nueva conquistadora del Santiago Lidia Pacheco Vamos Lidia Pacheco ¡Move la cintura! ¡Move la cadera! ¡Move la cintura! ¡Cintura! Si no tengo a mi madre ¿Para qué quiero esta vida? Si no la tendré nunca a mi lado Si no tengo a mi madre ¿Para qué quiero esta vida? Llena de tristeza y sufrimiento ¿Para qué? Si no tengo a mi madre ¿Para qué quiero esta vida? Si no la tendré nunca a mi lado Si no tengo a mi madre ¿Para qué quiero esta vida? Llena de tristeza y sufrimiento ¡Otra vez! Esta primicia Lo debo a nuevo Titulado madre Para ti Comparte Si ya no tienes tu madre en vida Si ya no está contigo Y así te canta Mariflor Gómez La cantautora del amor ¡Qué bonito! Cuando mañana yo ya no esté He dejado este mundo para siempre Ay, recién tú te darás cuenta De lo que nunca me valoraste Cuando mañana yo ya no esté He dejado este mundo para siempre Ay, recién tú te darás cuenta De lo que nunca me valoraste Recordando mi nombre llorarás Recordando mi amor te sufrirás Llevarás flores a mi tumba Pero de nada te servirás ¡Eso sí! Recordando mi nombre llorarás Recordando mi amor sufrirás Llevarás flores a mi tumba Pero de nada te servirás ¡Eso sí! Para ti Jesús Balvin Para nuestros compatriotas en Italia Jesús Balvin Y su linda esposa Con cariño Defensor Guaribamba El cariño sincero Para juventud y corazón De Chorríos Orlando Rojas Cuando mañana yo ya no esté He dejado este mundo para siempre Ay, recién tú te darás cuenta De lo que nunca me valoraste ¡Muélvete más! Cuando mañana yo ya no esté He dejado este mundo para siempre Ay, recién tú te darás cuenta De lo que nunca me valoraste ¡Oiga! Recordando mi nombre llorarás Recordando mi amor sufrirás Llevarás flores a mi tumba Pero de nada te servirás ¡Ajá! Recordando mi nombre llorarás Recordando mi amor sufrirás Llevarás flores a mi tumba Pero de nada te servirás Para ti con cariño ¡Hace seis! Peter, 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 Peter Gilles Sayuri Gilles Con estudio virtual ¡Vamos! ¡Pásame agua, pásame agua! Y Yixarau y Subivas Siempre con a uno ¡Fuerte, fuerte! Nadie es eterno en este mundo Valora lo que tienes en vida Nadie vuelve del sueño eterno Así es Valora lo que tienes en vida Nadie vuelve del sueño eterno Valora lo que tienes en vida Nadie vive en este mundo Norma Huarcaya sin llorar Aureon y Sarve Para ti padrino Carlos Lazo Para Félix Lazo En San Martín de Pangoa Date, date, date una vueltita Date, date, date una vueltita Aureon y Sarve Para Miriam, Miriam Monibes Romero Raulito Reyes Verónico Castro Vamos, 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 compartan el video No se queden, no se detengan Y esta canción Para nuestra gran amiga Iraida González El tema del avión Sabiente está Para ti Víctor Cordero Lazo Sabiente la primicia El avión ya tiene que partir muy lejos En el que irás llevando ilusiones Cuando te marcharás buscando un futuro Para nuestros hijos, cariño mío Eso, eso, eso Cada día piensa que te esperamos En la casa donde juntos construimos Llévate como recuerdo mis caricias Llévate como recuerdo mis caricias Para ti Para ti Y olvidar sola Hilario Llenin Hilario Para Llanamarca Rauja El avión ya tiene que partir Muy lejos En el que irás llevando ilusiones Pronto te marcharás buscando un futuro Para nuestros hijos, cariño mío Eso El avión ya tiene que partir muy lejos En el que irás llevando ilusiones Pronto te marcharás buscando un futuro Para nuestros hijos, cariño mío Cada día piensa que te esperamos En la casa donde juntos construimos Llévate como recuerdo mis caricias 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 Con mucho cariño Para ti Pluma de oro Pedro Baldeón Para toda la familia Baldeón allá en Jauca Eso Síguelo bailando, síguelo gozando, síguelo bailando, síguelo gozando Herculano y Estados Unidos Bailando, gozando, bailando, gozando Para Liliana Morales, Dianita Aguilar Con cariño Perdóname si me ves llorar, es que no puedo soportar Nunca nos habíamos alejado antes Perdóname si me ves llorar, es que no puedo soportar Te juro amor, te voy a extrañar Otra vez, otra vez Perdóname si me ves llorar, es que no puedo soportar Nunca nos habíamos alejado antes Perdóname si me ves llorar, es que no puedo soportar Te juro amor, te voy a extrañar Te extrañaré Pero te olvidaré Será difícil Ya lo verás Ya lo verás Y trata Gracias Gracias Vilmita Zapata Barzola Para ti madrina Vilma Zapata Barzola en Jauja Evelyn Calderón Para la familia Pérez Balvin Ophelia Balvin Y Clarita Canario Para María Luz María Luz Rodríguez Alvarado Madre A la derecha Sigue este movimiento A la izquierda Sigue este movimiento Y el cariño sincero para Ángela Maturano Huancayo Yoni Morán Yoni Morán Para ti Y para toda la familia Yoni Morán Chacatan Buñín Gutiérrez Bernardo Por Anca Para ti Betsy Zúñiga Para Marleni Alvarado Pedro Oncebay Para Delia Cárdenas Con mucho cariño Con mucho cariño para toda la familia Cárdenas Yanecita Cuca Clemente Raulito Torres Valera Con frenos y embriaguez Al toque Allá en Huancayo Al toque Al toque Al toque Al toque Raulito Valer Torres Sigue los saludos Yanecita Cuca Clemente Si se pasan rápido Los saludos No puedo Al toque Al toque Como frenos y embriaguez Al toque Mireida González Estas complacidas Amiga Allá en Estados Unidos Tema el avión Eddie Aranga No llores Nigdalia Soto Medina Mari para todos los amigos De diferentes páginas Que están transmitiendo En simultáneo El aprecio Sincero para ellos Vamos a bailar Al Chacatán Vamos a Zapampino A ver, a ver Vamos a Zapampino Chacatán Chacatán Is, us, as Is, us, as Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila Dale con la punta Dale con el taco Dale con la punta Dale con el taco Ay, ay, ay Vamos a, vamos a A ver, a ver Zapatea, zapatea Zapatea Vamos a Zapastaya Zapatea Dice Guambla, guambla Guambla, guambla Malimichi guambla Tutala, bacala Mishquilia Ah, 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 ah Sacale la miel Ay, ay, ay Sacale la miel Sacale la miel Bailando, gozando Ay, ay, ay Empezar Otra cosa Bailando Vamos, vamos Rosita Moyopaz Delia Yolanda Bravo Estrada Para la pollería Kelly Para Radio Mix Pulcuaracra En línea Eso Yanetcita Cuca Clemente Para Santiago Huancaya Perú También Para Yoneiva Producciones Yoncita Mercado Para Tayacaja Cuna De Santiago Para Radio TV Súper Éxito 100.9 FM Francisco Pérez Ahí está Mi padrino Francisco Pérez Toda la vida Por pasos Toda la familia Pérez Soto Para Radio TV Súper Éxito Para Radio Acoria 92.7 En Bancabélica Para Karen Balvin Para Radio Meva TV Para Radio Meva TV Producciones Estudio Tarma Con cariño Ahí está Para la familia Barrera De parte Esthercita Barrera Para ti Normita Huarca Yahuita No llores Juan Rojas Rojitas Nos dice Hasta Huatancama Si Dios Quiere Nos volveremos A ver Si Dios No lo quiere No lo quiere Ya no será No llores Juancito Rojas Rojitas Para ti Madrina Rosita Chamorro Normita Campos Edson Barzola Siempre Con Chifas Virgen Siempre Virgen Virgen del Rosario Para Radio Para Radio Super A1 En Tarma Para Tuso y Tuso y TV Para toda la página Más de 100 páginas Ramoncito Mercado Gracias a todos Por compartir Lidia Balvin Tema El Casa Te nos pide Para Palomino Producciones Yasmín Fernández Yasmín Fernández Para ti Con mucho cariño Para tus padres Para tu mamita Liz Balvin Un abrazo a la distancia Yasmín Fernández Allá en Chongos Bajo Querido Doris Reyes Calderón Por Pampas Tallacanja Para la familia Chávez Crisnam Desde Huancaio La Punta Elisban Cuadros Rojas Para la señora Domitila Rojas Quispe Por el Tambo Lamar Ayacucho Ramoncito Mercado Desde Huancavelica Nancy Núñez Ya no jalas Carlos Ya no jala Ya no jala Ya no jala Jessica Moreno Jesús Desde Italia Para Karencita Balvin Siempre por Huancaio Carol Mendoza Malma Un saludo Para Fabuloso Y Senia Elizabeth Torres Para ti Para la familia Torres Por Acobamba Huancavelica Muy bien chicos Cantemos Cásate Cásate El pedido Tenemos más 100 saludos No te preocupes Hay tiempo Toda noche Para Carol Mendoza Malma Dale con la punta Dale con el taco Delia de la Cruz Hasta Huatancama Taita Shanti Mariflor Nos dice Camargo Samaniego Dennis Saluditos para ti Dennis Desde aquí Un abrazo A la distancia Para ti Raulito Para la familia Huacles Por Guayaychico Para ti Ariana Escobar Desde Huancavelica John Wilmer Dice Hoy es mi cumpleaños Muy bien Antes de olvidarnos Vamos a sortear También las personas Que han adquirido Su entrada Están pidiendo ¿Cuál es el sorteo? Muy bien señores Solamente La muestra La voy a hacer Es dos de estas Polleras Que yo estoy Vistiendo Uno Es auspiciado Por la abordadoría Nati Y el otro Es auspiciado Por la abordadoría De Susy Susana Barbarón Lo cual van a recoger Ustedes mismas De la abordadoría Así que vamos a sortear El primer sorteo Tú mismo Mantenga tu distancia Señor La primera La primera no vale Por favor Si la tercera vale Dice La segunda tampoco La tercera Si vale Vamos a ver El primer salado Para ti Danilo Manrique Arroyo Vamos con la primera El primer salado Salada Vamos a ver Que no se ha hecho Un baño de florecimiento Que no se ha bañado Con ruda Vamos a ver Que número es el salado Ahí tiene su número A ver A ver A ver Por favor Y el número Alicia Pérez 3123 Mostrando a cámara Por favor 443 443 Anulado Si es Anulado Ya fue Vamos con el siguiente Ahora el segundo Tu papel Ponga un costado Vamos con el segundo Pareces guantino Ay disculpen mis amigos Estoy enamorado Te salió Te salió Te salió la verdad Oye Ahí está Clever Ibarra Está en la sintonía El segundo El segundo Chocolata 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 Como anoche Ahí está Ya pero rápido Papacito Que la hora vuela No tenemos toda la noche El siguiente ticket Yolanda Condo Tarazona 4419 388 No vale No vale Anulado Resignación Ok Ahora el número Ganador Aquí se viene Señoras y señores Vamos a ver Suspenso Se viene a ganador Para la primera pollera Se viene al ganador Para la primera pollera De Bordadoría Nati Nati O sea Gracias Gracias a Bordadoría Nati Bordadoría Nati De Nathalie Chávez Y Hugo Casavilca Vamos a ver Cierra los ojos Cierra todo Todo Todos los orificios Ok Todo he dicho Todo Ahí Ya Vamos a ver Señoras y señores Aquí se viene el ganador Vamos a ver Que sea Suertudazo O suertudaza ¿Quién es? Rubén Rubén Takiri Ganador Del número Treinta y uno Cero cinco Seis siete siete Bonito Fabuloso A ver A ver Rubén Takiri Rubén Takiri Desde Jauja Una fanfarria Por favor Una diadita Muchachos Por favor Una diadita Para Rubén Takiri Desde Jauja La pollera De Bordadoría Nati Bordadoría Nati Y Natalie Chávez Y Hugo Casavilca Los mejores bordados De primera calidad Viste bien En Bordaduría Nati Ahora si entonces Cantamos Tema Cásate Cásate Vamos Marcos Listo Orquesta Marca La siguiente pollera Si viene el siguiente sorteo ¿No? La siguiente pollera O ya no es pollera Después de este tema Correcto Después de este tema Si viene la siguiente pollera Así es Para Araceli Saludos Al toque toque Wow Al toque Al toque toque Está de cumpleaños Feliz cumpleaños Johncito Wilmer Un feliz cumpleaños Papi Nelly Dachamorro Ramón Mercado Continuamos Una vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita La gente comenta La gente murmura Que vas a casarte Con la otra Cásate pues Cásate Cásate con ella Ojalá que nunca Te arrepientas Fuerte La gente comenta La gente comenta La gente murmura Que vas a casarte Con la otra Cásate pues Cásate Cásate con ella Ojalá que nunca Te arrepientas ¿Qué le interesa? Lo que no entiendo Es cariñito ¿Para qué? ¿Para qué me hiciste tus promesas? Jurando amarme hasta la muerte Pero sin embargo me traicionaste Eso sí Lo que no entiendo Es cariñito ¿Para qué me hiciste tus promesas? Jurando amarme hasta la muerte Pero sin embargo me traicionaste Teotón Pariona Saturnino Mercado Esperanza Justo Juancito Rojas Adauto En Huancán, Huancayo Baila, baila, baila Muévete Copagana, muévete Copagana, Perú Raúl Bueras Tobar Sí, sí Llegamos Atarma Fidel Flores Mercedes Arias Con cariño La gente comenta La gente mormora Que vas a casarte con la otra Cásate pues cásate Cásate con ella Ojalá que nunca te arrepientas Otra vez La gente comenta La gente mormora Que vas a casarte con la otra Cásate pues cásate Cásate con ella Ojalá que nunca te arrepientas ¡Epa ya! Lo que no entiendo Es cariñito ¿Para qué? ¿Para qué me hiciste tus promesas? Jurando amarme hasta la muerte Pero sin embargo me traicionaste Todo se acabó Lo que no entiendo es cariñito ¿Para qué me hiciste tus promesas? Jurando amarme hasta la muerte Pero sin embargo me traicionaste ¡Ay, ay, ay! Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita ¿Para qué me hiciste tus promesas? ¡Para qué me hiciste tus promesas? ¿Para qué me hiciste tus promesas? Hacerme llegaron las invitaciones Para yo llevarte un regalito ¡Para qué me hiciste tus promesas! ¡Para qué me hiciste tus promesas! Gracias, amigos ¿Sí? ¿Continuamos? ¡Ah, ya! ¡Continuamos! Chino Bustamante Para ti, Ronald Sánchez En Luna, Guanacá, Ñete Para Chino Bustamante Yo sí, Kumialán Si te vas hoy día No voy a llorar Si te vas mañana Lo celebraré Haré una fiesta Por tu despedida Compraré cerveza, whisky y champán Quiero que este día sea especial Porque me libero de tu mal amor Si te vas hoy día no voy a llorar Si te vas mañana lo celebraré Haré una fiesta por tu despedida Compraré cerveza, whisky y champán Quiero que este día sea especial Porque me libero de tu mal amor Traeré una orquesta para festejar Porque iré a tu lado mucho sufrido Vendrán mis amigos para celebrar Que todos compartan esta alegría Traeré una orquesta para festejar Porque iré a tu lado mucho sufrido Vendrán mis amigos para celebrar Que todos compartan esta alegría Eso Arriba la gente de Huancabelica Huancayo Carma Cerro de Pasco Huánuco Hecha Para toda puta Juliaca de Aguadero Nos vamos hasta Bolivia Vamos Logro Una vueltacita más para ti Cherita Feliz cumpleaños Para Amílcar Moreno Cristian Pérez Cristian Pérez Sigue, 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 sigue Baila, baila, baila Hey, 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 hey Con cariño Eso sí, eso sí, eso sí Vamos ahora Carlitos Nosteros Para que no te quede ninguna duda Quisiera que tú estés presente Tendrás una mesa No te queda otra Solo mirarme Échale Para que no te quede ninguna duda Quisiera que tú estés presente Tendrás una mesa lejos de mi lado No te queda otra Solo mirarme Carlitos Nosteros Canta, por favor Dice Tres Amores Dalila de la Cruz Para la familia Canchari de la Cruz Véalo tú, Rolidea A ver Ay, ay, ay Qué bonito Ya Te dejo Para Mary Viches, Aldeaga Para Rosita Una vuestecita Para Román Mercado Para Llobara, Megalía Esto es tuyo Para Chalo, Salvador Reganillo Sincero Luis Joaquín Ramos Llobara, Joaquín Ramos En Huancayo Cantamos Tres Amores Para Isabel Rodríguez Morales Tres Amores Tuve en mi vida De los tres Yo ya les he votado Porque no soy juguete de nadie Para que se burlen de mi cariño ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tres Amores Tuve en mi vida De los tres Yo ya les he votado Porque no soy juguete de nadie Para que se burlen de mi cariño Ana Lidia Aguirre Al primero Por ser mentiroso Al segundo Y al segundo Por ser prisionero Al tercero Por ser mantenido En la puerta de su casa Lo he dejado Allá en Chupaca Para todos nuestros amigos En Huancayo Sigue, sigue pidiendo el tema madre Para Rodríguez Morales Se va disparando Tema madre Tres Amores Tuve en mi vida De los tres Yo ya les he votado Porque no soy juguete de nadie Para que se burlen de mi cariño ¡Gracias! Tres Amores Tres Amores Tuve en mi vida Y a los tres Yo ya les he votado Porque no soy juguete de nadie Para que se burlen de mi cariño Sigue, sigue Al primero Por ser mentiroso Y al segundo Por ser prisionero Al tercero Por ser mantenido En la puerta de su casa Lo he dejado ¡Ay! Al primero Por ser mentiroso Y al segundo Por ser prisionero Al tercero Por ser mantenido En la puerta de su casa Lo he dejado Una vueltecita por aquí Otra vueltecita por allá Una vueltecita por aquí Otra vueltecita por allá ¡Síguelo! 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 Y el niño sincero Para que hay nueve dices Walter Díaz Vuelve Pero ¡Díselo! Los hombres Se creen machitos Astutos Como si ellos fueran Tan importantes Conmigo Te equivocaste Por jugador Sigue tu camino Por donde quieras Los hombres Se creen machitos Astutos Como si ellos fueran Tan importantes Conmigo Te equivocaste Por jugador Sigue tu camino Por donde quieras Para yo Si tú Me alán Maicito Tú me alán Para mi madrina Yesenia Para ti Con mucho cariño Madrina Y para toda la familia Tumialán En Marco Jauja ¿Qué tal ¿Qué tal hinchada? ¿Qué tal fanaticada? Más de mil quinientos Veinte ojitos Imagínense En esta gran transmisión Estamos batiendo récord Una vueltecita más Otra vueltecita más Una vueltecita más Otra vueltecita más Jauja No cantamos madre ¿Dónde está mi madre? Pregunto a todo el mundo ¿Dónde está mi madre? Porque nadie me responde La chavalca Hasta los doctores Se niegan a responderme Qué dolor tan grande Siento yo en mi corazón Una vueltecita más ¿Dónde está mi madre? Pregunto a todo el mundo ¿Dónde está mi madre? Porque nadie me responde Hasta los doctores Se niegan a responderme Qué dolor tan grande Siento yo en mi corazón Dios mío, te imploro Calma todo este dolor Te llevas mi madre La razón de mi existencia Qué triste es la vida Que vivimos todo el mundo Me duele en el alma No soporto este dolor Dios mío, te imploro Calma todo este dolor Te llevas mi madre La razón de mi existencia Qué triste es la vida Que vivimos todo el mundo Me duele en el alma No soporto este dolor Dile Si ya no tienes a tu madre Sufrirás Llorarás Así como Mariflor Gómez Así la vida Y si la tienes en vida Valora lo que tienes Para toda la Santa Madrosita No llores No llores, Roli No llores No llores No llores Así la vida Canta, canta Mariflor Gómez Ay, ay, ay ¿Dónde está mi madre? Pregunto a todo el mundo ¿Dónde está mi madre? ¿Por qué nadie me responde Hasta los doctores Se niegan a responderme Qué dolor tan grande Siento yo en mi corazón Qué dolor ¿Dónde está mi madre? Pregunto a todo el mundo ¿Dónde está mi madre? ¿Por qué nadie me responde? Hasta los doctores Se niegan a responderme Qué dolor tan grande Siento yo en mi corazón Yo soy yo, te imploro Calma todo este dolor No te llevas mi madre La razón de mi existencia Qué triste es la vida Que vivimos todo el mundo Me duele en el alma No soporto este dolor Yo soy yo, te imploro Calma todo este dolor No te llevas mi madre La razón de mi existencia Qué triste es la vida Que vivimos todo el mundo Me duele en el alma No soporto este dolor Para todos con cariño Mariflor Gómez Y la orquesta Internacional Super Pacíficos de América Y esa movidita Rolly, vamos Buen decita, buen decita Buen decita, buen decita Sonidos Marquillo con cariño Ahora dice Epa, epa Si no tengo A mi madre, para que Quiero esta vida, si no la tendré Nunca a mi lado Si no tengo a mi madre Para que quiero esta vida Llena de tristeza y sufrimiento Si no tengo A mi madre, para que Quiero esta vida, si no la tendré Nunca a mi lado Si no tengo a mi madre Para que quiero esta vida Llena de tristeza y sufrimiento No pares de bailar No podés ni gozar, mi ripo de azotar no quiero verte vacilar Con cariño, para ti Ríos Corilla, Sonia Sonalichpas, siempre con tres amores Vamos a tortear chicos Ay, 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 si ven las torteo Jovanita Vega Vila, para la familia Vila, con cariño, Nancy Villanueva, Lázaro Vamos a chocolatear, Fabo Vamos a chocolatear Una casaca o una pollera Ya, una casaca Una casaca, una casaca Y la que sí, sobre todo, da bacán al cuerpo de uno, Seamonda Chévere, gracias Acasacas, marca Cris Patry, Melisario Ñahuincopa Ñahuincopa, gracias Sí, todo es para mujer Bueno, si te gusta no hay problema Bueno, si gana un varón, ya pues es para su familia Y si no tiene familia, caballero, tendrá que ponerse nada más, caballero Iván Álvarez Romo, Edi Román Capcha Para ti, Soledad, Mariana Barreto María Los saludos siguen entrando al por mayor Yo, ahí nomás, no pueden agarrar todos, ¿no? A ver, yo agarro, yo agarro Yo soy, no, no, se va a poner salada mi mano Freddy Mesa Desde California, Estados Unidos Chocolatea, chocolatea, chocolatea Samano, por Dios Para Rolandito Quispe Álvarez, tema madre Vamos a seguir cantando Vamos a ver Karim Ley Desde Conaica, Huancabelica Arriba Conaica La familia Huaroc Vamos, rápido, papacito lindo La primera no vale, por favor, al toque Ya saca, saca, saca La primera Vamos a ver quién es el salado ¿Quién sale? Número no vale 4, 4, 15 Héctor Héctor, ¿qué? Hector, ¿qué? Hector, ¿qué? Hector sin apellido Hector AD Ajá Hector AD, de Italia Bueno Él no es ganador El de ganador me pone esa parte para entregar Lamentamos Para ti, Héctor, el modelo Héctor Lamentamos Que está en Italia Que salió Que no salió Tercero el ganador El siguiente Israel Barra Contreras También no vale No vale, tampoco Miguel Canchania Rojas Desde Huayucache Vamos a ver No vayas a cumplir con los saludos, por favor, esto, Mariflor Vamos a ver quién es el siguiente perdedor Número no gana Angélica Arriaga 318 Angélica Arriaga Mi familia todavía no gana Ya fuiste, ya perdiste Ahora sí, el número ganador Aquí se viene Ta-ta-ta-tan Supenso, supenso Se viene el ganador de la casaca Gracias a la casaca Marca Crispatri La casaca con un acabado fino Con un peluche por dentro Entalladito Que se abonda a tu cuerpo Número ganador El 108 Nilda Beltrán Nilda Beltrán Nilda Beltrán La ganadora de la casaca Nilda Beltrán Desde Colcabamba ¿Dónde puedo recoger? Las personas que Las personas ganadoras se contactan con mi persona Correcto Y a través de eso coordinamos para hacerle un delivery de repente Un envío Sí, un envío Un envío de provincia también puede ser, ¿no? Claro, por supuesto O si no coordinamos para entregar en qué fecha le damos, ¿no? Por esta pandemia de repente Correcto Sí, lo bueno que vamos a guardar y cumplir pues con cada uno de ellos Eso es lo más importante Dar cumplimiento con lo que se anuncia Con lo que se promete Vamos, sigue Ganó, ¿no? Ya, vamos con la pollera Los ganadores, por favor, no lo pierdan los tickets, los ganadores Es una casaca La pollera Ahora sí nos alistamos para la pollera Y esta pollera es de la bordadora Señora, la pollera, gracias a Bordaduría Susi de Susana Barbarón y Bonnie Quintana Así es Ramoncito Mercado Número Para Manuel Valencia Número Vamos a ver con el sorteo a ver de primer ticket Armando Sánchez, 6-6-3 No gana Armando Sánchez, 6-6-3 Eliana Fernández No gana, no gana Acá tampoco gana, por favor, vamos a ver Número No gana el tema Salava Héctor AD 650 Él tiene tres tickets Héctor, por favor, hay que bañarse con ruda Hay que hacerse urgente un parapsicólogo Un baño de felicidad Yesenia Villaneda, urgente Hay que enviar a Italia las rudas para tu amigo Hay que pasarla con huevito de codorniz Ya, vamos Número ganador Wilmer Guerra 551 Wilmer Guerra Una panfaria para Wilmer Guerra Desde Yauyus, Tallamarca La Pollera, ¿no? La Pollera La Pollera La Pollera, la Pollera ganadora Wilmer Guerra Wilmer Guerra Wilmer Guerra Desde Tallamarca Yauyus Se hace ganadora la Pollera de Mordaduría Susi de Susana Barbarun y Moni Quintana Ay, ay, ay Pedrito Oncebay Desde Focaipa Su canción favorita es Tres Amores Para Aidea y Aranga y Nojosa Para la familia Martínez de Huasi, Cancha Ahora sí, ustedes dirán Una vez más la primicia O nos vamos con Yo no soy manzana, cuatro corazones Manzanita, cuatro corazones Ya, listo En un vaso lleno de cerveza Quisiera tomar veneno Todas son bonitas, Marilón Todas son bonitas Muy bien, chicos Arrancamos entonces En un vaso lleno de cerveza Seguimos en el corazón de todos ustedes Vamos a seguir En esta transmisión en vivo Soledad Rosli Para toda la familia Nateros En Casablanca, Huancabelica Para Elio Monibe Hasta Huatancama, Taita Shanti No llores No sufras Rubensito Mina Desde Lima Para Israel Barra Contreras Para Kelly Flores Desde el Canipaco Zona Altina Ya se viene entonces la zona altina No tengo padre No tengo madre Elsa Jayo Cárdenas A mi de Danilo Manrique Arroyo Para Danilo Manrique Y su esposa Vique Aillon Román En Chupaca Con mucho amor y cariño Esta noche El querido sincero Para la producción El Montero Lizzy Montero Para producciones audiovisual Para la familia Quispe Aquí está Marífer Gómez Y ahora ganamos esta titanación Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Perú Gracias Perú Por compartir Por gustar de nuestras canciones En un vaso lleno de cerveza Quisiera tomar veneno Veneno para acabar con mi vida Así separar no sea para siempre En un vaso lleno de cerveza Quisiera tomar veneno Veneno para acabar con mi vida Así separar no sea para siempre La vida que llevo no se llama vida Todo el tiempo es entormentado Se mete tu padre Se mete tu madre Y nos hace la vida imposible La vida que llevo no se llama vida Todo el tiempo es entormentado Se mete tu padre Se mete tu madre Y nos hace la vida imposible Para ti Wilmer Guerra En Tallamarca Ya voy yo Muchas felicidades por ganar esta linda pollera Gracias Por tu cariño Por tu aprecio Para ti Marlene Fernández Freddy Camarena Allá en Jauja Pásame por ahí por favor Alex Torres Robert Takiri Con cariño Para Radio La Poderosa Persecha El chamayo Eso En un vaso lleno de cerveza Quisiera tomar veneno Veneno para acabar con mi vida Así separar no sea para siempre En un vaso lleno de cerveza Quisiera tomar veneno Veneno para acabar con mi vida Así separar no sea para siempre La vida que llevo no se llama vida Todo el tiempo es entormentado Se mete tu padre Se mete tu madre Y nos hace la vida imposible La vida que llevo no se llama vida Todo el tiempo es entormentado Se mete tu padre Se mete tu madre Y nos hace la vida imposible Y es Enya Avellaneda Para ti John Gonzalo El huancayo Radio Escalario Totito Lozano Plinio Lozano Con cariño Para mí el Jerjón Dora Arroyo Eso Echa Dame el veneno Con tus propias manos Para separarnos Ya para siempre La vida que llevo No se llama vida Quiero olvidarte Quiero olvidarte de una vez Tame el veneno Con tus propias manos Para separarnos Para siempre La vida que llevo No se llama vida Quiero olvidarte de una vez Vamos Rolly Así bailamos ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Una movidita Otra movidita Una movidita Otra movidita Eso Para Radio Cultura Huancabelita Y mi sentido Pésame para el gerente Que ha partido Hasta más allá Para nunca más Volver Para ti Ricardo Regina Con cariño Para mis amigos De Andahuay La Zepurima Una más papacito Una más Una más Solteros Arriba Solteros Arriba Solteros Arriba Para Ronnie Orihuela La mañanita Nos dice La familia de Guaribanga Annalie Muy bien Lo cantamos El tema Huaytapayana Como una despedida De nuestro Taitay Shanti Efectivamente El patrón del Santiago Sigue, sigue, sigue Sigue arriba Sigue arriba Sigue arriba Cantamos Tema Huaytapayana Carlitos Nateros Seguimos en los corazones Si podrás saludar Rolly, por favor Con coraje Y sangre Huanca Soy santiaguera Mucho honrar Para cantarle A mi huancayo Y mi huaytapayana Con coraje Y sangre Huanca Soy santiaguera Mucho honrar Para cantarle A mi huancayo Y mi huaytapayana Mágica cumbre De los andes Bajo tu sombra Milagrosa Derrama siempre Bendiciones A la nación Huanca Mágica cumbre De los andes Bajo tu sombra Milagrosa Derrama siempre Bendiciones A la nación Huanca Y mi huaytapayana Hasta Huatancamata Mucho honrar Mucho honrar Para cantarle A mi huancayo Y mi huaytapayana Con coraje Y mi huaytapayana Con coraje y sangre Huanca Soy santiaguera Mucho honrar Para cantarle A mi huancayo Y mi huaytapayana Mágica cumbre De los andes Bajo tu sombra Milagrosa Derrama siempre Bendiciones A la nación Huaytapayana Para ti Predican tarocano Esta hermosa canción Tú lo dedicaste Al cerro majestuoso De Huaytapayana Vamos, vamos Se me canta Por Huancam Huancayo Ay, ay, ay Eres mi fuente Inspiradora De mis costumbres Y tradiciones Bajo tu nepa De la nación Patrón de santiago Eres mi fuente Inspiradora De mis costumbres Y tradiciones Bajo tu nepa De la nación Patrón de santiago Para ti Vaya de la mano Alfonso Para la familia Garbajal Alfonso Desde Zapayanga Huancayo En Zapayanga Con cariño Rubén Gonzalo Benina Amrocio Jonathan Gonzalo Con toco El amor del mundo Corazón Una voltecita chiquita Así, así Qué bonito nos canta Mariflor Come Sí, señor Esta canción No tengo padres Están solicitadas todas las canciones De la zona antiguas Me duele el corazón Me parte el alma adentro Porque no tengo papá Porque no tengo mamá Díselo Me duele el corazón Me duele el corazón Me parte el alma adentro Porque no tengo papá Porque no tengo mamá Dios mío, dime por qué Te llevaste a mis padres Mis hermanos pequeños Sufriendo en la orfandad Dios mío, dime por qué Te llevaste a mis padres Mis hermanos pequeños Sufriendo en la orfandad Ay, ay, ay Paraguas y cancha Me duele el corazón Me parte el alma adentro Porque no tengo papá Porque no tengo mamá Me duele el corazón Me parte el alma adentro Porque no tengo papá Porque no tengo mamá Dios mío, dime por qué Te llevaste a mis padres Mis hermanos pequeños Sufriendo en la orfandad Amaya guabaycho Amaya y Aquicho Y toda la familia Lazo Y San Martín de Pangoa Feliz Lazo, salud Para mis grandes amigas Rocío Lercón Para ti, Pati, Zamora En Huencayo Si mi mamá, si mi papá Estuviera en vida No andaría Bendigando Cariño de ajeno Si mi mamá, si mi papá Estuviera en vida No andaría Bendigando Cariño de ajeno Que triste es la vida Vivir sin padre Para Raúl Guadalcama Pañacha Pariflor No me dice por aquí Para ti Con cariño Gerson Guamán Para Jiménez Julián Desde Perené La selva central Búlate 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 ¿Por qué lloras Norma Campa Flores? Edson Barzola Con mucho cariño Lodi Barzola Lenin Hilario Allá en Jauja querido Ay, ay, ay Un sorteo más Vamos a continuar Con el sorteo Y como siempre Pues saludando a Lisa Menezes también Que desde Yau Yodice por aquí Para Teodoro Fernández Y Angali De la misma manera También para José Riquel Al toque, al toque Fabuloso Vamos a sortear A ver Para Ed Oro Maricio por aquí Súper, súper Mariflor Número No ganador 393 Juancito Mesa Guau Salado, salado Padrino Juancito Mesa Fabiola Vilcañao Hay que bañarse Con Ruda Por favor Para el próximo concierto Puede ser ganadora Vamos a ver H Número 400 No, este número Sí No tiene nombre Mari Es 4409 No tiene nombre Y no ganó No, no, no Ya Felizmente Felizmente Se han equivocado Para un veleno Cuyos Vicente Allá con la zapatería Liams En Jauja John Carvajal En Zapallanga Aquí se viene ganador Al toque Se viene el ganador De Wilmer Torres De la casaca Para toda la familia Parece que el ganador La C es fabulosa Número ganador Luis Astocente 680 400 Ya Luis Astocente Ok Guárdalo por favor De una casaca ¿No? Ya Sí, eso es para una casaca El número ganador De una casaca De la marca Briss La mejor casaca En el Perú Así es Cris Patry Marca Cris Patry Cris Patry Ahí está Sí Ha ganado Vamos a continuar Nos piden Se va disparando Los comentarios Dice De Raulito Valer Torres Para su hermana Mari Valer Y esposo Nilo En Italia De parte de Raulito Torres Valer Muy bien Y una vez más Agradecemos también A Polos Matix De la misma manera También a Frenos Y a Embrague Al toque Para Bordaduría Susi Gracias por la pollera Ya se sortió Una pollera De Bordaduría Susi Como también Bordaduría Nati Gracias también A Detergente Útil Y a todos pues Los grandes amigos Auspiciadores Que de una manera A otra Aportaron su ranito De harina Para Detergente Útil Útil Nuestro primer Auspiciador Así es Nelson Pérez Ya sabes Para Cremita Cabrera Para Cremita Cabrera Con cariño Cremita Para Ángela Maturano Vamos a continuar Muy bien chicos Para Juan Amaru Saludo dice Para Juan Amaru Para Mariflor Songocha Saludo dice Mariflor Songocha Saludos Para mis unjuchas Para mis unjuchas Para mis seguidores De mi página oficial Mariflor Gómez Desde Huacarpana Los saludos pasan Dos saludos por segundo Están pasando Saludo Mariflor Gómez Dice Leslie Barrio Nuevo Para Doris Para mi princesa Taiza y Brianna Por Lima Ahí está para la gente Ahí está también Nuestros amigos De Huacarpana Chincha La familia Martínez Con todo el amor Del mundo Saludamos Y un abrazo A la distancia A través De nuestro concierto Virtualmente Podemos Verlos Y sentirnos Muy feliz Y contenta De que ustedes También Sigan con salud Y vida Y eso a nosotros Nos alegra bastante Claro que sí ¿Cómo están los chicos? ¿Se fueron a dónde? Vamos chicos En Por supuesto Saludos para Purito corazón Defensor Tayacaja Cristian Capcha Y Edgar Wow Nueva conquistadores De Santiago Lida Pacheco Unión Progreso Torres de Melgar Con cariño y aprecio También para Los amigos De Juventud Corazón Choríos Orlando Rojas Familia Rojas Por supuesto Por supuesto Fabuloso Y hay que agradecer A nuestro padrino Saturnino Mercado Y Esperanza Justo Gracias por la Pachamanca Que delicioso Que delicioso Gracias padrino Rinconcito Pucarino Siempre apoyando A todas las artistas Estaba muy delicioso Fabuloso Se comó tres platos Bien fabuloso Yancito Carvajal Para ti Rosmery Pando Desde Santiago De Chile Cremita Cabrera Nos dice Fabuloso Cántame Tema el avión Fabuloso Anota Y para toda la familia Moscoso Muñico Allá en Huancayo Para Liz Meneses La canción Si te vas A Rocío Fernández Y para Guirre En Tinguiar Y Chico Iscos Dalila de la Cruz Gracias mi sonjucha César Augusto Hilario Desde Acobamba Huancabelica Un saludo especial Para ti don César Augusto Hilario Yancito Carvajal Allá en Zapayanga Pilar Osorio Estrella Y cantamos estas Estas canciones Del recuerdo Pilar Osorio Estrella Luz Lidia Bastidas Y para toda la familia De San Juan de Iscos Lizana Huacho Hichpas La familia Arotoma Huacho Por Huaycán Para ti Chabelita Con cariño Lesli Barrio Nuevo El avión Nos pide Israel Barra Contreras Desde Ayacucho Melisa Tese Desde Apatajauca Y nos piden Tema Flores a mi tumba Y ahora Continuamos Sigue el ritmo Yo no soy manzana Cuatro corazones Yo soy doraznito De una sola pepa Por eso te quise yo A ti solito Pensando que me querías Como yo a ti Y yo no soy manzana Cuatro corazones Yo soy doraznito De una sola pepa Por eso te quise yo A ti solito Pensando que me querías Como yo a ti De la noche a la mañana Te largaste Sabiendo que te amaba Con el alma Ahora sufro Ahora lloro Por tu culpa Borrachita en las cantinas Encuentro Que dirá tu corazón Ay, ay, ay Siempre con la marca La tergente útil Saúlito Curilla Allá en Salcabamba Huancabelica Con cariño Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Sigue, sigue Sigue, sigue Yo no soy manzana Cuatro corazones Yo soy doraznito De una sola pepa Por eso te quise yo A ti solito Pensando que me querías Como yo a ti Canta Marijón Yo no soy manzana Cuatro corazones Yo soy doraznito De una sola pepa Por eso te quise yo A ti solito Pensando que me querías Como yo a ti De la noche a la mañana Te largaste Sabiendo que te amaba Con el alma Ahora sufro Ahora lloro Por tu culpa Borrachita En las cantinas Te me encuentro De la noche a la mañana Te largaste Sabiendo que te amaba Con el alma Ahora sufro Ahora lloro Por tu culpa Borrachita En las cantinas Te me encuentro Sa, sa, sa Santiago Sa, sa, sa Santiago Sa, sa, sa Santiago Vamos Santiago Vamos Internacional Super Pacíficos De América Con sabor Toda la vida Por supuesto Vamos Rally Dale, dale más ¿Dónde habrá buen trago de mañanita? ¿En qué parte de Huancayó loco hiciste? Quiero tomar, quiero beber hasta morir Para olvidar el pasado de mi vida ¿Dónde habrá buen trago de mañanita? ¿En qué parte de Huancayó loco hiciste? Quiero tomar, quiero beber hasta morir Para olvidar el pasado de mi vida ¿Dónde habrá buen trago de mañanita? En Huancayó Para la Pichuco, Juan, que la preció sincero ¡Muévete, muévete! Para Juancito Amaro Siempre Con Marlene y Turpo Y mi hijo Inti Amaro Para ti Feliz Aquinto Campos Desde Colcabamba Para toda la familia Quinto Campos Para la familia Vila desde Carpapata Fernando Suárez Desde Estados Unidos Maryland Para toda la familia con cariño Suárez Romero Con Rojas Y para todos mis hermanos Residentes en diferentes países del mundo Amorcito Cariño Amorcito Cariñito de mi vida Amorcito Cariñito mi dulce amor Tu mirada Tu mirada y tu sonrisa me alegra Amorcito Cariño Amorcito Cariño Amorcito Cariño Y quiero saludar a la familia Amorcito Cariño Amorcito Cariño Amorcito Cariño Amorcito Cariño de la jarada de la Mariflor Gómez. Llenando toda mi vida de ilusiones para vivir dentro de tu corazón. De esos besos de tus labios no me olvido desde el primer día que me diste tú. Llenando toda mi vida de ilusiones para vivir dentro de tu corazón. Así es. Y ese pasito por esta familia San Genaro Churrillo. ¡Vala, Eduardo Gariazo! ¡Vamos, vamos, vamos! Villa Calderón Gómez. ¡Gualdad Díaz! ¡Adiós Escobar! ¡Caino Benítez, Marquito Mancilla, Marcos Castro, Braulio Ramírez. ¡Vamos ahora, muchachos! Te amaré siempre, te querré por siempre porque yo te amo sinceramente. Te amaré siempre, te querré por siempre porque yo nunca pienso en perderte. ¡Eso! Te amaré siempre, te querré por siempre porque yo te amo sinceramente. Te amaré siempre, te querré por siempre porque yo nunca pienso en perderte. ¡Sigue, sigue, 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 sigue! No pares, no pares, no pares, no pares de bailar. No pares, no pares, no pares, no pares de gozar. Para Institución Cultural Pichos, Edgar Vázquez, Señora Juanita, Victoria Galicio, para ti, Juancito Rojas, Juancito Mesa, Fabiola Vilcañaupa, Normita Campos, Edson Barzola, Urbano Rosado y Anin Navarrera. Así como me has hecho llorar, así igualito tú vas a llorar. Así como me has hecho a sufrir, así igualito tú vas a sufrir. Eso te lo juro, vida mía. Así como me has hecho llorar, así igualito tú vas a llorar. Así como me has hecho a sufrir, así igualito tú vas a sufrir. Eso te lo juro, vida mía. Algún día te lamentarás, por todo buen daño que me has hecho, y será muy tarde, vida mía. Algún día te arrepentirás, por todo buen daño que me has hecho, y será muy tarde tus pesares. Algún día te arrepentirás, por todo buen daño que me has hecho, Y será muy tarde, Danila Tarde, será tarde tu arrepentimiento Todo se paga en esta vida Y esté en brazos de otro amor No te vayas, amor mío, por favor Y lo cantamos, Perú, dice A veces uno no sabe lo que tiene a su lado, sí Ay, Dios mío, así es la vida, Mariflor Por eso se fue mi amiga Yoselin Ajá, ay, ay, ay Ahora, cantamos, cantamos Dice Perú, cantamos Vamos, muchachos Así como me has hecho llorar Así igualito tú vas a llorar Así como me has hecho sufrir Así igualito tú vas a sufrir Eso te lo juro, vida mía Escucha Así como me has hecho llorar Así igualito tú vas a llorar Así como me has hecho sufrir Así igualito tú vas a sufrir Eso te lo juro, vida mía Algún día te arrepentirás por todo el daño que me has hecho Y será muy tarde tu pesar Algún día te lamentarás por todo el daño que me has hecho Y será muy tarde tu vida mía Desde Paso, Juan Cabelita, Juancito, para ti, Raulito Valer Torres Lidia Pacheco, ninfa del bache Grandes amigos Todo el daño que se hace se paga aquí Y en esta vida tú lo vas a pagar Arrepentido de tus errores andarás Pagarás muy caro vida mía Todo el daño que se hace se paga aquí Y en esta vida tú lo vas a pagar Arrepentido de tus errores andarás Pagarás muy caro vida mía Y te haces algo justo Vamos Rolly Eso Y así ya nos vamos queridos amigos Que Dios me lo bendiga Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos fanáticos, hinchas Hay que saludar a todos Jan Carvajal a la familia Quispe La familia Quispe Malki Cristian Capche Gabriela Doris Pérez Mucha con cariño Pedrito Flores y sus halcones Arriba Huarochirí Para ti Teodoro Fernández Kimberly Duarte Desde México Saludos Anthony Quinto Canchumania Raúl Rey es tema madre Muy bien Nos vamos a despedir Pero cantando estas tres primicias Chicos por favor cambiemos de nota A re menor Está batiendo récord el tema Madre de la primicia El avión Jonathan Rojas Flores a mi tumba Va a buscar Marketing musical Para todos ellos Para Rojas Rojitas Jonathan Rojas Siempre con marketing musical Gracias por el cariño Gracias al auspicio de Matic A la familia de Cerro de Pasco y Acán Vamos a sortear Todos los regalos prometidos Quizá la hora no nos alcanza Pero este domingo Será Puro sorteo De todos los auspiciadores Los polos Las mascarillas Las casacas Y los 50 bolsas Del detergente útil Este domingo Queridos amigos No se olviden A través de nuestra página No se olviden Múbete 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 Perú Díselo Múbete Flores a mi tumba Pero de nada te servirá Ya para qué Recordando mi nombre llorarás Recordando mi amor sufrirás Llevarás flores a mi tumba Pero de nada te servirá De nada te servirá Cuando mañana ya no está tu esposa Cuando mañana ya no está el ser que tú quieres Por eso en vida valora a Rony Eso es lo que hago Mariflor Más te vale Porque los hombres somos sinceros, honestos Somos fieles, cariñosos y amorosos Como si no te conocieras Como si no te conocieras Uy, lo miras a Cuando mañana yo ya no esté Y deje este mundo para siempre Ay, recién tú te darás cuenta De lo que nunca me valoraste Otra vez Cuando mañana yo ya no esté Y deje este mundo para siempre Ay, recién tú te darás cuenta De lo que nunca me valoraste Escucha Recordando mi nombre llorarás Recordando mi amor sufrirás Llevarás flores a mi tumba Pero de nada te servirá Recordando mi nombre llorarás Recordando mi amor sufrirás Llevarás flores a mi tumba Pero de nada te servirá ¿Qué dices? Bonifacio Pariona Real selección de América ¡Ey! 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 ¡Vamos con ganas, Carlitos! ¡Una más! ¡Vamos, villachos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Marlene y Marisa Joaquín Ramos en Italia ¡Histos ya nos vamos! ¡Múbete! ¡Múbete! Valora lo que tienes en vida Nadie es eterno en este mundo Valora lo que tienes en vida Nadie vuelve del sueño eterno Valora lo que tienes en vida Nadie vive para siempre Valora lo que tienes en vida Nadie vuelve del sueño eterno ¡Feliz aniversario! ¡Fuerza familia San Genaro Chorrillos! ¡Felicidades! Y a todos los amigos ¡Dale cumpleaños también! ¡Felicidades! ¡Rosalvina Ojeda! ¡Narciso Rosales! ¡Luzmila Joaquín! ¡Vicento Joaquín en Lima! ¡Ahora! ¡A bailar Carlitos! ¡Cantello! ¿Dónde está mi madre? ¡Pregunto a todo el mundo! ¿Dónde está mi madre? ¿Por qué nadie me responde? Hasta los doctores se niegan a responderme ¡Qué dolor tan grande! ¡Siento yo en mi corazón! ¿Dónde está mi madre? ¡Pregunto a todo el mundo! ¿Dónde está mi madre? ¿Por qué nadie me responde? Hasta los doctores se niegan a responderme ¡Qué dolor tan grande! ¡Siento yo en mi corazón! ¡Qué dolor! Dios mío, te imploro Calma todo este dolor No te llevas, mi madre La razón de mi existencia ¡Qué triste es la vida! ¡Que vivimos todo el mundo! ¡Me duele en el alma! ¡No soporto este dolor! Dios mío, te imploro Calma todo este dolor No te llevas, mi madre La razón de mi existencia ¡Qué triste es la vida! ¡Que vivimos todo el mundo! ¡Me duele en el alma! ¡No soporto este dolor! ¡Gracias amigos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Que compraron su entrada! ¡Gracias a todos los doctores! ¡Aunque la transmisión es libre! ¡En vivo! ¡Pero gracias a todos! ¡Ruega el día de día de día! ¡Y una vez más! ¡Vamos a saludar a todos! ¡Ruega el día de día de día de día! ¡Pégate un poquito más! ¡Pégate un poquito más! ¡Vamos Rubén! ¡Aquí haga el día de día! ¡Con cariño! ¡Ahora! ¡Volanda con tortarazona! ¡Escucha! ¿Dónde está mi madre? Pregunto a todo el mundo ¿Dónde está mi madre? ¿Por qué nadie me responde? ¡Hasta los doctores Se niegan a responderme ¡Ahora! ¡Eso es por qué no! ¡Eso es para ti! ¡Maximiliano Malqui Dávila! ¡Cecilio Soto Malqui! ¡Marcelino Soto Malqui! ¡Siempre por su magiafta huancabelica Cobamba! ¡José X! Y su lindo hijo por Víquez Huancayo Y para mis hermanos Residentes del distrito de Santiago de Tucumán Antonio Escobar Ángel Enciso Rolando Carhuaya Zacarías Castro Paula Janto Quisfe en Huancabelica Bailando y gozando señores En esta fiesta ¡Vamos Victoria Galicio! Si no tengo a mi madre ¿Para qué quiero esta vida? Si no hay la gente a mi lado Si no tengo a mi madre ¿Para qué quiero esta vida? Llena de tristeza y sufrimiento ¡Eso! Si no tengo a mi madre ¿Para qué quiero esta vida? Si no hay la gente a mi lado Si no tengo a mi madre ¿Para qué quiero esta vida? Llena de tristeza y sufrimiento ¡Vamos acá! Cirilo Martínez Cueva En Pichanaki Para Rosita Voy a Paz Quisfe Sin llorar no más Y para nuestro auspiciador De transportes Corredor Verde Cirilo Martínez Y toda la familia de Acobamba Huancabelica ¡Y nos vamos con este tema fabuloso! Ya nos vamos despidiendo ¡Ahora! ¡Déme el avión! 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 ¡Déme el avión ya tiene que partir muy lejos Sin él te irás llevando ilusiones Pronto te marcharás buscando un futuro ¡Déme el avión! ¡Déme el avión ya tiene que partir muy lejos! ¡Déme el avión ya tiene que partir muy lejos! El avión ya tiene que partir muy lejos En el que irás llevando ilusiones Pronto te marcharán buscando un futuro Para nuestros hijos, cariño mío El avión ya tiene que partir muy lejos En el que irás llevando ilusiones Pronto te marcharán buscando un futuro Para nuestros hijos, cariño mío Cada día piensa que te esperamos En la casa donde juntos construimos Llévate como recuerdo mis caricias Llévate mi sellata en tu corazón Cada día piensa que te esperamos En la casa donde juntos construimos Llévate como recuerdo mis caricias Llévate mi sellata en tu corazón Para ti con cariño Víctor Cordero Lazo Félix Lazo En San Martín de Pangoa Y que viva nuestra amistad Siempre con la orquesta internacional Super pacíficos de América Y que viva nuestra amistad Y que viva nuestra amistad Y que viva nuestra amistad Perdóname si me ves llorar, es que no puedo soportar, te juro amor te voy a extrañar. Mira como goza.